Un furgón se quemó por completo en una curva cercana al municipio de Yalagüina. El conductor del vehículo sinistrado misteriosamente huyó del lugar, por lo que la policía de la localidad investiga las causas del incendio, que aparentemente dejó una carga que estaba siendo trasladada. Veamos el reporte que nos brinda Yachtiel Rivera Cornejo. Estos eran los precisos momentos cuando los bomberos de Somoto apagaban las fuertes llamas de un cabezal que se incendió cuando éste venía en marcha. El suceso se registró en la curva conocida como Salamací, ubicada a pocos kilómetros del municipio de Yalagüina. Un recalentamiento en la parte del tablero y eso generó que también se propagara el resto del vehículo viendo la cantidad de material ligeramente combustible que había adentro, como algunas sábanas, incluso las sillas, había otros materiales ahí, y eso facilitó que se propagara más rápido el incendio. Solamente fue la parte de la cabina del vehículo que quedó completamente destruida por el fuego. El resto del vehículo se encuentra intacto. Lo insólito de este caso es que el conductor del vehículo pesado y que venía de El Salvador huyó del lugar. Agentes de Droga Madrid y Nueva Segovia se hicieron presentes para ver si este automotor venía caleteado. En el departamento de Madrid, Jack de Rivera Cornejo, acción.